El camino que lleva a verte, va hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurro, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Ha nacido en un portal de bebé, el niño Dios. Solo soy un humilde pastor, no tengo bien en mi cultura hacia ti. Solo mis manos y mi buen corazón. Y quiero darle mi pequeño transporte con su robo-pon-pon, robo-pon-pon. Ha nacido en un portal de bebé, el niño Dios. Rabobopon, rabobopon. Rabobopon, rabobopon. Rababobo 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 Rababobo